Seguramente te ha pasado que ves algunos monumentos y tienen un color extraño, a pesar de que te han dicho que son de cobre. ¿Qué le pasa a estos monumentos? Te invitamos a conocer una historia muy corroída. Algunos de los monumentos más icónicos construidos con cobre son el Palacio de los Deportes, cuya cúpula tiene un recubrimiento de cobre, el Monumento a la Revolución y también la Estatua de la Libertad. Sin embargo, no siempre tiene el mismo color que un alambre. ¿A qué se debe eso? En la Ciudad de México, al igual que otras ciudades, la contaminación es común, debido a la gran cantidad de actividades contaminantes como la industria y el uso de autos excesivo. Ejemplos de esos contaminantes ambientales son el óxido de azufre 4 y el óxido de azufre 6, los cuales reaccionan con el agua de la lluvia formando ácido sulfuroso y ácido sulfúrico, respectivamente. A ello le llamamos lluvia ácida. Cuando esta lluvia ácida cae sobre monumentos con cobre, reacciona formando sulfato de cobre. En el caso de la Estatua de la Libertad, su color característico verde turquesa se debe de reacciones, debido a que se encuentra con mucha cercanía al mar. Te invitamos a conocer en el siguiente video qué sucede con los monumentos cuando están construidos de piedra. ¡Gracias! Gracias por ver el video.